Odisea Producción Odisea Producción Siento que tú no te das cuenta de lo que aparenta este mundo al revés Siento que más caras se llenan y por más que aparentas no lo puedes ver Tú no me quieres más No te voy a querer Tú no vas a aguantar No lo aguantarás Odisea Producción 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 No pienso devolver la locura que me llevé No pienso devolver lo que dijimos que fuimos ayer No pienso devolver la locura que me llevé No pienso devolver lo que dijimos que fuimos ayer Odisea Producción Odisea Producción Odisea Producción Odisea Producción Odisea Producción Odiseo Producción Odiseo Producción